Juan Alacuña Jr. ha tenido una temporada de proporciones épicas e inigualables. ¿Cómo fueron los inicios de Ronald Alacuña en el año pasado? Cuando firmó en 2014 era un completo desconocido a pesar de ser hijo de alguien que tenía fama en los navegantes de Magallanes y los tiburones de la Guayra. Si usted hace una búsqueda en Twitter de las noticias sobre Ronald Alacuña en 2014, a duras penas se le aparecerá un tuit del programa Scouting Report anunciando la firma de Ronald Alacuña con los grados de Atlanta por un bono cercano a los 100.000 dólares. Toda la atención de ese año estaba centrada en dos jugadores, Anderson Espinosa sobre todo porque recibió casi 2 millones de dólares más una beca universitaria y del caraqueño Juan Yepes que también firmó con los grados de Atlanta y después fue cambiado a los cardenales de San Luis. Todas las proyecciones sobre Ronald Alacuña creo que ninguna se acercaba a lo que hemos visto este año en el cual se ha convertido en el primer pelotero con 200 hits, 100 anotadas, 100 empujadas, 40 honrones y más de 60 bases robadas. Está en camino a ser el primer pelotero de la historia con 40 cuadrangulares y 70 bases estafadas. Es el quinto jugador con 40 bases robadas y 40 honrones conectados. Uniéndose a Alfonso Soriano, Barry Mons, José Canseco y Alex Rodríguez, nada más y nada menos. ¿Cómo fueron los inicios entonces de Ronald Alacuña Jr.? Hoy hemos invitado a Robinson Canseco, manager boricua que hoy trabaja con los rookies de Colorado, pero que fue el primer estratega que dirigió a Ronald Alacuña Jr. en el béisbol profesional. Lo hizo en la clase de novatos en 2015. Tampoco Canseco conocía mucho de Ronald Alacuña Jr. cuando llegó a los primeros entrenamientos en los cuales los observó, pero lo cautivó de inmediato. Eso y más nos cuenta en la siguiente entrevista. Acuña está teniendo una temporada excepcional con los bravos de Atlanta y usted fue la primera persona que tuvo la oportunidad de dirigirlo. De verdad que me imagino que es un orgullo para usted ver todo lo que está haciendo Acuña en esta temporada de las grandes ligas y todo lo que está consiguiendo con los bravos de Atlanta. Sí, fíjate, desde que salí de la organización de los bravos siempre he seguido los jugadores que yo tuve, por lo menos en mi primer año dirigiendo ahí con Atlanta. Hay varios peloteros ahora mismo ahí con ellos en grandes ligas. Acuña es uno de ellos y me siento súper orgulloso de ser parte de su desarrollo y de lo que está haciendo ahora mismo en el béisbol de grandes ligas. Señor Cancel, ¿qué está haciendo ahorita en este momento? ¿Sigue ligado con alguna organización o está trabajando de manera independiente? No, no, ahora mismo yo sigo, llevo, después que salí de Atlanta me fui para la organización de los Rockies y llevo siete años allí en Player Development como dirigente. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de Ronald Acuña? Porque él no fue un prospecto muy promocionado al momento de firmar en 2014 con los bravos de Atlanta, pero de pronto se convirtió en este fenómeno y por eso quería preguntarle, al momento que usted lo recibe por primera vez, ¿cuál fue su primera impresión y qué es lo primero que recuerda de Ronald? Cuando estábamos allí en el entrenamiento, en el Extended Spring, como le dicen, acaba el Spring Training, se queda un grupo de novatos preparándose para la temporada de las Rockies, pues llega ese grupo de peloteros de la Academia de Santo Domingo y hay un grupo que estaban cotizados, que decían, mira, este va a ser prospecto, este va a ser caballo, este lo otro, pero no mucha gente mencionaba a Ronald Acuña, entonces cuando yo estoy ahí en los terrenos, estamos practicando y estamos viendo a Ronald bateando, me acuerdo como ahora, había otro coach americano que se llama Rick Albert, que duró treinta y tantos años, cuarenta años con los bravos, ya no se encuentra con ellos, se retiró, estamos hablando y yo le digo, pero este muchachito, míralo, míralo como le da la bola, que la saca por todos lados y se ve con hambre y deseo de ser pelotero, entonces lo seguimos viendo, lo seguimos mirando y cada vez que todos los días que venía al terreno, siempre hacía algo distinto que le abría los ojos a todo el mundo, entonces esos son unos recuerdos que me llevo de él, obviamente había cosas que tenía que mejorar, pero el producto se veía que iba a mejorar rápido. ¿Hubo algún trabajo especial por parte de la Organización de los Brazos de Atlanta, que usted sepa que lograron convertir a Ronald Acuña en este fenómeno? Porque ya usted lo mencionó, no era el prospecto más promocionado de ese año dentro de la organización, pero ¿en qué se enfocó el desarrollo de él para convertirse en este fenómeno que está haciendo para nosotros, nosotros para Venezuela, la primera temporada de 40 jonrones y 40 bases robadas? Desde que él llegó, como te dije, el deseo de él de ser pelotero era grandísimo, él lo que necesitaba era, como dice, repetición de juego, coger el turno en su liga menor para que fuera la estrella que es ahora mismo. Sí, había que hacerle un ajuste aquí, un ajuste allá, tal vez cuando empezó el sueño estaba un poquito largo, lo acortó poco a poco, mientras había cogido, agarrando sus turnos, trabajando sus fundamentos, de tirarle al cortador y esas cosas que, obvio, los muchachos jóvenes cuando llegan, a veces eso hay que trabajarlo, y a algunos le toma tiempo, a algunos le agarran rápido, y él agarró todas esas cosas pequeñas rápido, y ya te sabe quién es Ronald Acuña ahora. ¿Era Ronald Acuña, señor Cancel, en ese momento un pelotero de cinco herramientas? Y, en caso que no, ¿qué era lo que más le faltaba desarrollar en ese momento, en 2015? No, desde que él llegó, él tenía toda la herramienta de ser una superestrella, como le dije, mejorar una aquí, mejorar una que otra allá, aprender a robar sus bases, aprender a batear su picheo y sus cosas, y como te dije, pues la Liga Menor lo ayudó, esos tres o cuatro años creo que duró la Liga Menor, no me acuerdo cuánto, pero en ese poco tiempo que duró la Liga Menor, pudo perfeccionar sus cosas para ser el pelotero que es ahora. Usted nos menciona que tuvo que ajustar esto aquí y esto allá, ¿en qué fue lo que más se enfocaron, entrando un poquito más en detalle, en qué fue lo que más se enfocaron a ajustarlo a él en ese periodo de Ligas Menores? Bueno, para mí lo que le hizo el click a él fue cuando bateaba, a veces daba el paso un poco muy largo y el swing salía un poco largo, y cuando él agarró el click de dar el paso corto y cargar a tiempo, como te digo, hizo el click y es el rol a la cuña que es ahora. Entiendo que él también participó en Venezuela en competencias de carreras de atletismo, eso me lo compartió su familia en un trabajo que hice con él cuando debutó en Grandes Ligas. Él tenía esas habilidades atléticas que hoy podemos ver al punto de que ya está por alcanzar las 70 bases robadas. Sí, sí, él que llegó aquí, por ejemplo, cuando estuvo conmigo, yo le daba su luz verde para que robara y siempre se robaba su base. Y como te digo, para ser quien es él ahora, él tenía que practicarlo en sus Ligas Menores y hacer sus cosas en Ligas Menores para que agarrara la confianza de que lo pueda hacer. Y él nunca, por lo que yo vi, él nunca se vio un muchacho que dudaba de él. Él siempre tenía la confianza. Y con los peloteros que jugaba, que hay varios de ellos en Grandes Ligas, pues se veía que siempre era un pelotero alegre y que sabía lo que quería. Usted no mencionó antes que en el sprint training extendido fue que usted se dio cuenta del talento que tenía Ronald Acuña, pero ¿cuál fue el momento que quizás usted recuerde que dijo, este es un pelotero especial, este es un chico especial, ya estando como tal jugando? Porque vi que en los tres primeros juegos que estuvo al mando de usted, él dio cinco hits rapiditos en esos tres primeros juegos, incluyendo un doble y un triple. Pero ¿en qué momento se dio cuenta usted, este es un muchacho especial, este muchacho está para grandes cosas y no es el muchacho que quizás, digamos, un poco subvaluado que quizás aparecía en ese momento? Cuando él empezó en el extended, pues obviamente, pero no cuentan, se juega más relajado, el juego más controlado, se pueden cortar los innings. Y él se notaba así que tenía su talento, entonces nosotros, por ejemplo, nosotros y los coaches decimos, bueno, vamos a esperar que empiece la liga de verdad como tal, que todo cuenta, que hay un poquito de presión, que estén los umpires. Y cuando empezó los primeros tres juegos, como usted dice, empezó dando palos y siguió, siguió dando palos y nunca paró. De hecho, después, como a eso de a mediados de la temporada, lo subimos para la media y siguió allá. Creo que el equipo quedó campeón. Siguió dando palos y siguió siendo el pelotero que yo pensaba que iba a ser. ¿Qué tanto influyó usted en esa decisión de subirlo? Porque realmente el ascenso de él fue rápido. Yo creo que duró un mes y medio con ustedes, si no me equivoco. Subió súper rápido a la media. ¿Qué tanto influyó usted en eso? ¿Y qué le dijo usted a la organización de los brazos de Atlanta cuando tomaron esa decisión? Siempre después de los juegos uno tiene que hacer su reporte del juego y de lo que vio. Y pues todo lo que yo veía de Acuña, pues lo ponía, lo escribía en el reporte y le añadía su cosita, dándole un poco más de valor de lo que cuando llegó. Yo decía que el muchacho estaba ready, que podía hacerse un challenge de subirlo de liga y varias cosas así yo escribía en los reportes y gracias a Dios lo subieron y no me hizo quedar mal. ¿Volvió a verlo jugar en ese periodo de Ligas Menores, en esos tres años que estuvo en Ligas Menores o lo ha podido ver otra vez después de que lo dirigió? Desde que lo dirigí lo vi al próximo Spring Training. Desde ahí en fuera no lo he vuelto a ver mal ni he podido tener comunicación con él. Pero eso no importa, lo importante es que el muchacho esté metiendo manos y orgulloso de lo que está haciendo. Y si se da la oportunidad de poder hablar con él, muy bien. Si no, siempre va a tener un seguidor de él aquí. ¿Qué se siente, señor Cancel, haber sido parte del desarrollo de un talento de semejante magnitud? Y si le sorprende, porque quizás uno pueda hacer proyecciones. Bueno, este jugador puede lograr, no sé, 20 honrones, 25 honrones en una temporada, pero ver lo que está haciendo, 200 hits, 40 honrones, casi 70 bases robadas, 100 anotadas, 100 empujadas. Único pelotero en la historia con esos números en toda la historia de las grandes ligas. Pues fíjate, como te digo, orgulloso. Se siente bien, porque eso, como te digo, fui parte de sus comienzos y contento, contento por él, contento por su familia, por todo lo que está haciendo y Dios quiera y siga con salud y para que siga haciendo y poniendo los números que está poniendo. ¿Y le sorprendió? ¿Le sorprende que Acuña esté logrando todo esto? No, porque desde que lo vi, yo sabía que tenía un talento increíble, solo faltaba la confianza y demostrar lo que podía hacer. Cancel, muchísimas gracias, de verdad, por estos minutos que nos ha brindado y, bueno, un placer conversar con usted. Espero que le quede un bonito recuerdo, porque, bueno, Acuña se ha convertido en el pelotero más importante de Venezuela en esta temporada y, bueno, espero que haya disfrutado este trabajo. Gracias, gracias. Y algún día lo veré por ahí, algún lado, de nuevo, si me permite. Amén, amén, así será. Muchas gracias, Cancel. Pues Robinson Cancel, el primer hombre que dirigió a Ronald Acuña en el béisbol profesional, lo hizo en la Liga de Novatos en 2015 y espero que ustedes hayan disfrutado de esta entrevista, este pequeño trabajo especial que hemos realizado para ustedes a propósito de esta magnífica temporada que ha tenido Acuña Jr. en las Grandes Ligas. Primer pelotero venezolano con al menos 40 bases robadas y 40 honrones. Primer pelotero en la historia con 40 honrones y 70 bases robadas. Apenas el quinto pelotero en la historia con 40 bases robadas y 40 honrones, uniéndose a Alfonso Soriano, Barry Bonds, José Canseco y Alex Rodríguez. Rumbo a convertirse también en el tercer pelotero que logra el MVP en Venezuela. Esperemos que así sea, aunque la batalla está dura con Mookie Betts. Yo soy Marcos Grunfeld, espero que hayan disfrutado de este trabajo y los veo en un próximo episodio. Recuerden suscribirse a mi canal que es gratis, solamente le tienen que dar al botón rojo de suscribirse, a la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que estrenemos un nuevo episodio. Y por supuesto, seguirme en todas mis redes sociales que se llaman igual, David Wider. Fue un placer acompañarles en este episodio y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!